Bueno, vamos a seguir aquí con la creación de este cilindro. Estábamos restringiendo la circunferencia y si recordamos aquí el croquis que estamos haciendo estaba lo que, como lo llaman aquí, bajo restringido. Aquí dice grados de libertad. Como les comentaba, debería decir más bien con un grado de libertad. Y el grado de libertad es justamente la posibilidad que tiene la circunferencia de cambiar su radio. Entonces vamos a restringirlo, eliminándole ese grado de libertad, a restringirlo completamente y bueno, vamos a colocarle un radio. Entonces le damos un clic acá y ahora le damos aquí en la restricción de, ahí dice restringir un arco o un círculo. Lo que significa esto, en este caso, la restricción es que se le va a otorgar un radio. Está, en este caso, a la circunferencia. No círculo, sino circunferencia más bien. Entonces le damos un clic acá y aquí le vamos a dar un valor. Yo le voy a dar aquí un valor de 50. Y fíjense, normalmente, esto se lo voy a adelantar, pero normalmente es bueno que todo o es mucho más eficiente, más robusto un proyecto cuando todos los parámetros que se están usando en el proyecto estén almacenados, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Sí, o en un objeto tipo pad design. Luego vamos a ver para qué es esto acá y para qué es esto acá. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a darle el valor numérico. Está bien, en este caso 50. Y fíjense lo que ha pasado acá. Lo que sucedió fue que la circunferencia que estaba originalmente en blanco se colocó en verde. Eso lo hace FreeCAD para indicar que el croquis está completamente restringido. Le damos aquí OK, le asigna el valor y bueno, y con esto nos está informando que el croquis está completamente restringido y aquí además lo dice. Está verde aquí, pero aquí también lo está diciendo. Entonces, fíjense lo que tenemos por acá, podemos echar un vistazo aquí. Este croquis tiene un elemento, ¿sí? El elemento es una circunferencia y está completamente restringido solamente lo que hay porque hay una restricción de coincidencia, ¿qué es esto? Bueno, que el centro de la circunferencia coincide con este centro de acá. Y la otra restricción es que el radio está completamente determinado. Ya le dimos un valor de 50. Bueno, aquí pueden arrastrar esto que está acá y así tal vez se vea mejor que eso es un radio, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Ahora, lo del croquis. Entonces, una vez hecho esto, cuando el croquis está completamente restringido, como lo estamos viendo por acá, cerramos. ¿OK? Ahora lo que vamos a hacer es extruir. Vamos a colocar esto aquí en diseño de partes. Y ahora vamos a extruir esta circunferencia. Entonces, aquí hay un detalle. Para que se puedan extruir, ¿sí? Los croquis que seleccionamos, tiene que haber un cuerpo activo. ¿Está bien? Este es un cuerpo que creamos con esta herramienta y en este caso me doy cuenta de que no está activo porque esto no está en negritas. Pero después que está activo, dentro del croquis debe haber un, una, en este caso, dentro del cuerpo, debe haber un croquis activo. ¿Está bien? Un croquis seleccionado. Aunque, vamos a, de una vez a decírselo, a hacer, a informarles que cuando hay un solo cuerpo, ¿sí? Esa regla se rompe. Si yo le doy aquí, extruir, entonces, como no hay oportunidad de que se extruya cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es extruir este croquis, aunque no esté seleccionado, en este cuerpo, aunque no esté activo, ¿está? Entonces, vamos a hacerlo como se hace, como deberíamos hacerlo, ¿sí? Para ir acostumbrándonos, le doy, tengo que activar esto, y lo voy a activar dándole un doble clic. ¿Ok? Entonces, fíjense que cambió esto a negrita, y ahora, ya está seleccionado este, y lo sé que está seleccionado porque está en verde. De todas maneras, si le doy un clic acá, veo que está en blanco, sigue esto en negrita, y le voy a dar acá, otra vez, para seleccionarlo, Y ahora, le voy a dar aquí para que extruya. En todo caso, aquí en tareas también hay, hay, las opciones que se pueden realizar luego. Pero, por ahora lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer esto en la clase que viene. Ya saben, los invito a que se suscriban al canal, a que, a los canales de YouTube y de Odyssey, que compartan, y que le den like si les gustó.